Cuando de padre a hijo se deja una herencia Tan solo en la fortuna la gente piensa Pero no, en tu casa es diferente Me dejaste la voz y el calor de la gente Por eso cuando canto lo hago con orgullo Por ese gran honor de ser hijo tuchio Aprendí de tu humildad y tu decencia Que han sido la mejor, la mejor herencia Aprendí de tu humildad y tu decencia Que han sido la mejor y la mayor herencia Llevo tu mismo nombre, también tu apellido Y me has guiado siempre por el buen camino Aunque tu vida no fue un jardín de rosas Me has dejado mucho amor Entre otras cosas Al lado de mi madre siempre has vivido Yo igual hasta la muerte quiero estar contigo Me enseñaste a cantar y tus creencias Que han sido la mejor, la mejor herencia Me enseñaste a cantar y tus creencias Que han sido la mejor y la mayor herencia Mi querido casta rápida Cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamarte ese abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando salí a caminar Yo te llamo Cascarrabias Aunque a veces es verdad Como cuando yo era niño Te lo digo con cariño Te lo digo con cariño Bien lo sabes papá Quiera Dios que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos me han servido Para escalar mil montañas Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus canas Yo recuerdo cuando niño Si me ibas a castigar Me escondí atrás de la puerta Me perseguías por la huerta Y también por el solar Han pasado tantos años Y no olvidaré jamás Tus palabras, tus regaños Que nunca me hicieron daño Y me guiaron de verdad Quiera Dios que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos me han servido Para escalar mil montañas Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus canas Que Dios bendiga tus canas Gracias por ver el video